Muy buenas tardes, yo soy Leonardo Cardona de Apostar a tu Lado Estamos en la oficina principal, calle 17 con carrera sexta Con el promocional del 15 de enero al 28 de febrero Vuelve a clases con todas con el super chance de apostar a tu lado Era muy fácil, usted en cualquiera de nuestros 400 puntos de venta en todo Risaralda Compraba el super chance de 3 mil o 4 mil de cualquiera de las dos modalidades 3 o 4 cifras Registraba sus datos personales con nuestro equipo de asesores de apostar Nombre, cédula y dirección y quedaba participando en este gran promocional el día de hoy El sorteo es 2 bonos de 250 mil pesos cada uno Una tablet y un portátil marca Lenovo Tenemos 4 ganadores para el día de hoy Y para transparencia del concurso nos acompañan Nuestro compañero Víctor Ortiz de control de gestión de Apostar a tu Lado Hola Víctor, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Y la señorita Luisa Nao, delegada de la Secretaría de Gobierno Quien va a velar la transparencia del concurso el día de hoy Buenas tardes Luisa Bueno Luisa, ya sabes cómo vamos a hacer la metódica del concurso Vamos a darle giro a nuestro sistema de premiación Vamos a escoger 10 preseleccionados el día de hoy Y vamos a empezar primero con los bonos de 250 mil A la persona que salga seleccionada se va a llamar en 3 oportunidades Si esta persona no contesta, procederemos con el siguiente ganador Hasta que encontremos quien se lleve este bono Quien se lleve este otro Y procedemos con la tablet y luego con el portátil ¿Están de acuerdo? De acuerdo De acuerdo Listo, vamos a empezar Ya saben, son 3 oportunidades para que ustedes contesten Espero que cada que hagan una transacción en Apostar Siempre solicitele a nuestros asesores de venta Que les actualicen los datos en nuestro CRM interno de Apostar a tu lado Vamos a empezar Con nuestro primer participante de 10 preseleccionados Que vamos a tener el día de hoy Para 4 ganadores 2 bonos de 250 mil Tablet y computador La cédula es 6 millones 012 Ustedes por razones de seguridad Saben que los últimos 3 dígitos van a ser protegidos Víctor, cédula 6 millones 012 539 Primero vamos a seleccionar a los 10 finalistas Y después procederemos a hacer las llamadas correspondientes Para encontrar los 4 ganadores Bueno Víctor Lista esta Listo, al primer preseleccionado de 10 Que vamos a tener el día de hoy No me deja pasar Volver a jugar, listo ya Un pequeño problema técnico Vamos con el segundo preseleccionado de 10 Para que se lleven estos premios con Apostar Del 15 de enero al 28 de febrero Con el super chance Cédula 10 millones 195 Vamos con el segundo clasificado Para encontrar los 4 ganadores De estos premios el día de hoy Listo, vamos con nuestro tercer semifinalista Ahí funcionó Era muy fácil Usted se acercaba a cualquiera de nuestros puntos de venta Apostar Compraba el super chance de 3 mil o de 4 mil De 3 o de 4 cifras Y registraba su cédula Cédula 4 millones 392 mil Y el día de hoy Pues se puede llevar uno de estos bonos Por valor de 250 mil Con Apostar a tu lado Esta tablet marca Samsung O el computador portátil Lenovo Listo Vamos con el cuarto participante El día de hoy Que clasifica Listo Buscando el cuarto semifinalista De 10 que vamos a sacar Para encontrar los 4 ganadores El día de hoy Les recuerdo de nuevo Son 13 oportunidades A las cuales vamos a llamar A este participante Y si no contestan Esas 3 oportunidades Procederemos con el siguiente Que está en la lista A medida que vayan saliendo 10 millones 0.25 Y la cédula Ya saben Los últimos 3 dígitos Van a ser protegidos Por razones de seguridad Listo Vamos con el quinto Preseleccionado Cada que usted haga una transacción En nuestros puntos de venta Apostar en todo Risaralda Solicítenle siempre al asesor Que le registre la cédula Para que usted participe De estos premios Cédula 10 millones 0.98 Y para este mes Hasta el 22 de abril Vuelve nuestro proporcional Un minuto para Mercar Recargado Es muy fácil Usted pague todas sus facturas De servicios públicos En todos nuestros puntos De venta Apostar del Risaralda Realice Actualice los datos Del CRM Apostar Y así de fácil Y de sencillo Queda registrado Para este sorteo Vamos con el sexto Y si usted envía un giro Igual o superior A 50 mil pesos Durante el término De esta promoción Dos meses y medio Va a recibir Un minuto adicional extra 18.504 Es la cédula Para el sexto Clasificado Del día de hoy Y si usted resulta Ganador Pues va a tener Dos minutos Para Mercar Con Apostar a tu lado El 29 de abril Va a ser el sorteo Y después Y después Ya será para mayo ¿Cierto? Que será el día escogido Entre mayo Para ir a hacer ese mercado Con cuatro afortunados ganadores Cada uno posiblemente De dos minutos Para Mercar Ya saben Deben de pagar Sus facturas De servicios públicos En cualquier punto De venta Apostar Enviar un giro Igual o superior A 50 mil pesos Registrando su cédula Con nuestro CEDER En Apostar Y ahí quedan participando Cédula Cuatro millones Cuatrocientos Cincuenta y tres Este es el número Siete Vamos a ver Quienes son Los que se van a ganar Estos espectaculares bonos De doscientos cincuenta mil Vamos por el número ocho ¿Cierto Víctor? Correcto Ocho Por el octavo Seleccionado El día de hoy De diez Que vamos a sacar Para buscar los cuatro ganadores Porque nos ha pasado Que hay mucha gente Que no contesta los números Tal vez porque son extraños O a veces colocan el número Que no es Y nos contesta otra persona Entonces no clasifican Cédula Dieciocho millones Quinientos Dieciocho mil Listo Ya este sería El décimo ¿Cierto Víctor? El noveno Vamos por el noveno Listo Nos quedan dos lugares Todavía disponibles Para encontrar Los diez semifinalistas A ver Quienes se llevan Esta bonita tablet Una Galaxy Tab Muy bonita O el portátil Marca Lenovo Dieciocho Quinientos treinta Es la cédula Número nueve De los clasificados El día de hoy Entonces Ahorita procederemos A llamar En el mismo orden En que salieron Hasta encontrar Los cuatro ganadores De los dos bonos De doscientos cincuenta mil La tablet Y el portátil Y vamos por el último Semifinalista El día de hoy Les recuerdo Nos acompaña Luisa Neado Delegada De la Secretaría De Gobierno Y ella está Autorizando El procedimiento Del sorteo Así con estos Diez seleccionados Para evitar Volver a hacer Otra vez más Sorteos Diez millones Doscientos veinte Es la cédula Bueno Listo Muy bien Ya tenemos Los diez tres seleccionados Listo Víctor Empezamos Por el primer Número telefónico Para encontrar El primer ganador De un bono De doscientos cincuenta mil Bueno Regresamos Vamos a hacer La primera llamada A nuestro primer Clasificado El día de hoy Víctor El número Es tres once Cinco cero uno Correcto Y los últimos cuatro Ya están ahí También los protegemos Por razones de seguridad El señor Se llama Severo de Jesús Y realizó La transacción Correcta De un super chance Lo vamos a colocar En altavoz Esperamos que Don Severo Nos conteste Severo de Jesús ¿De dónde es Don Severo? Dos quebradas Camilo Torres Punto de venta Camilo Torres Dos quebradas Primer bono Por valor De doscientos cincuenta mil Con Vuelve a clases Con toda Con apostar a tu lado Vamos a ver Si Don Severo De Jesús Nos contesta Para que se gane El primer bono Por valor De doscientos cincuenta mil Con apostar a tu lado Si Muy buenas tardes ¿Cómo está? Hablo con el señor Severo de Jesús Si señor ¿Cómo está Don Severo? Hola con Leonardo Cardona De apostar a tu lado El motivo de mi llamada Es para informarle Que usted es el afortunado Ganador El día de hoy Con el super chance De apostar Del promocional Vuelve a clases Con toda Usted compró Un super chance En el punto de venta Camilo Mejía En dos quebradas Camilo Torres Perdón Y el día de hoy Es usted el afortunado Ganador De un bono de consumo Por valor De doscientos cincuenta mil Felicitaciones Don Severo Ah bueno Muchas gracias Cliente fiel de apostar Don Severo ¿Eh? ¿Usted es cliente Fiel de apostar? Sí claro Hace como Tres o más años De eso Don Severo Es con mucho gusto El día de mañana Nos volveremos a comunicar Con usted De parte del equipo De mercadeo Para ver Cómo es la forma De entrega De este premio Muy importante Don Severo Usted no tiene que dar Bueno señor Eres muy amable Dios le pase Es con mucho gusto Usted no tiene que dar Dinero en efectivo Ni traer ningún Costo adicional Para poder recibir Este premio En la calle 17 Con carrera sexta Debe traer Su cédula original Y la fotocopia De la cédula Y solo usted Se le entrega Este premio Por valor de 250 mil Muchas gracias Feliz día Bueno pues Muy amable Bueno continuamos Buscando el segundo Ganador De esta tarjeta De bono de consumo De 250 mil Ya Don Jesús Don Severo De Jesús Se la ganó El siguiente 321 726 Correcto Listo Don Adalberto Cardona De Belén De Umbria Espero que nos conteste Don Adalberto El día de hoy Para que se lleven Este bono de consumo De 250 mil Con el Super Chance El promocional Que va del 15 de enero Al 28 de febrero Y hoy 7 de marzo Es el sorteo Vamos Don Adalberto Yo es este uno 250 mil Para Belén De Umbria Aló Muy buenas tardes Hablo con el señor Alberto Cardona Sí, con él ¿Cómo está? Habla con Leonardo Cardona De apostar a tu lado Don Adalberto El motivo de mi llamada Es para informarle Que el día de hoy Estamos en el sorteo Del Super Chance Millonario Y usted es el afortunado Ganador De un bono de consumo Por valor de 250 mil Por las compras Que usted realizó Adán Belén De un día Con el Super Chance ¿Qué tal la noticia Don Adalberto? Ah, qué bien Sí, muy bueno Qué bueno Don Adalberto El día de mañana Nos estaremos comunicando De nuevo con usted Para informarle El proceso Que debemos hacer Para poder hacer entrega De este bono De 250 mil Tenga en cuenta Que apostar No exige Dinero en efectivo Ni ningún premio adicional Para poder entregar Este premio Por un bono De consumo De 250 mil Felicitaciones Don Adalberto Feliz día Ah, muchas gracias Bueno Feliz día Y continuamos acá Con el sorteo Vuelve a clases Con el Super Chance De apostar a tu lado Del 15 de enero Al 28 de febrero Hoy el sorteo principal Vamos a encontrar El ganador De esta tablet De Samsung Galaxy Muy bonita Con el número 311 537 Correcto Del señor Luis Fernando Correa Del punto de venta Guayacanes En Cuba Vamos a ver Si nuestro cliente Nos contesta Para que esta tablet Se vaya para Cuba Me dice Víctor Que el cliente Fiel Ha andado por todos lados Comprando el Super Chance Super Envíos en Pereira Guayacanes en Cuba Dos También en Los Quebradas Santa Mónica Aló Muy buenas tardes Hablo con Don Fernando Luis Fernando Correa Si con él Como está Don Luis Fernando Hola con Leonardo Cardona De apostar a tu lado Como está el día de hoy Bueno Don Luis El motivo de mi llamada Es para informarle Que el día de hoy Estamos haciendo el sorteo Con el Super Chance Vuelve a clases Con toda Con apostar a tu lado Usted compró Super Chance En distintos puntos De Rizaral Acá con nosotros En apostar Y el día de hoy Es el sorteo Usted es el afortunado ganador De una tablet Samsung Galaxy Tab Con apostar a tu lado ¿Qué tal la noticia Don Luis? Está muy buena caballero Excelente Lo felicitamos De parte de todo El equipo de apostar Tenga en cuenta Don Luis Que usted no debe pagar Ningún dinero en efectivo Ni traer ningún premio adicional Para poder reclamar esta tablet La entrega será A partir de mañana Se comunicarán de nuevo Con usted Nuestro equipo de mercadeo Y le indicará Qué día Y a qué horas Debe traer usted Su cédula original Y la fotocopia De su cédula Para poder reclamar este premio Así de fácil y de sencillo Con apostar a tu lado Felicitaciones Don Luis Muchas gracias caballero Me hizo mal Gracias a usted Por confiar en apostar Y jugar siempre legal Con apostar a tu lado Hasta luego Hasta luego Bueno 3 de 3 Vamos en búsqueda Del cuarto ganador Víctor Vamos por este hermoso Portátil Lenovo Número 313742 Correcto Del señor José Rubiel Osorio Dice que la compra Fue realizada En el éxito de Cuba Y vamos a llamar A don José Rubiel Para que nos conteste Y se lleve Esta Bonita sorpresa De parte de apostar Con el chance Con el super chance Del mes de enero Febrero Del 15 al 28 Don José Hizo su compra Actualizó los datos En nuestro CRM Interno apostar Y aquí está participando El día de hoy Hola Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo está? Habla con Leonardo Cardona De apostar A tu lado ¿De dónde? Leonardo Cardona De apostar ¿Cómo está? Bien Dígame Estoy buscando Al señor José Rubiel Osorio ¿Al señor qué? José Rubiel Osorio No No señor Ese número No le pertenece A ese señor Siempre lo llaman A por ese número Pero no Este es mi número Bueno mi señora Muchas gracias Qué pena El inconveniente No tranquilo Trabajeros Que está bien Feliz día Feliz día Lamentablemente Es un número equivocado Seguro el cliente Se equivocó Al dictarle el número A la asesora Porque se equivocó Con un solo numerito Llama a otra persona Tristemente El señor no participa Así ven lo importante Que es cuando ustedes Hagan una transacción En nuestros puntos de venta Actualicen bien Sus datos Con nuestro equipo De asesores Para que no pierdan La oportunidad De ganarse Este bonito equipo Bueno Continuamos aquí Con la búsqueda De nuestro último ganador El día de hoy Ya llevamos Cinco llamadas Las cuales Dos No han salido ganadoras Lamentablemente El número anterior Estaba equivocado Muy importante Siempre Actualicen sus números 313 331 Correcto Correcto El señor Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Hernández De Mistrato Quiero mandar ese portátil Para Mistrato ¿Cierto? De Guatica Ah Guatica Perdón De Guatica Vamos a mandarlo Para Guatica Para Guatica Don Juan Carlos Hernández Para Guatica Vamos a ver Cliente fiel de apostar Hice sus transacciones A Guatica Con el super chance Don Juan Carlos Vamos a ver De Guatica Es muy importante Ahí nos contestó Ah no Muy buenas tardes Hablo con don Juan Carlos Hernández Sí Con él ¿Cómo está don Juan Carlos? Habla con Leonardo Cardona De apostar a tu lado Buenas tardes ¿Cómo ha estado? Bien don Juan Carlos El motivo de mi llamada Es para felicitarlo El día de hoy Estamos haciendo El sorteo Del promocional Vuelve a clases Con toda Del super chance Con apostar a tu lado Usted se encuentra En este momento En el municipio de Guatica Allá realizó sus compras Con el super chance Registró sus datos En nuestro CRM apostar El día de hoy El día del concurso Lo estamos llamando Porque usted es el afortunado ganador De un portátil Marca Lenovo Por solo haber comprado Super chance En apostar ¿Qué tal don Luis? Ah que bueno Felicitaciones Que bueno don Luis Que usted se haya ganado Este portátil Para Guatica Ya sabe Mañana en el transcurso Del día Lo estaremos llamando De nuevo De nuestro equipo De mercadeo Para informarle Cómo es la forma De entregar este premio Muy importante don Luis Usted no debe dar Ningún dinero en efectivo Ni ningún premio adicional Debe entregar usted Para poder reclamar Este obsequio De parte de apostar Simplemente tener Su cédula Y la fotocopia De la cédula Lista para cuando le digamos Que ya estamos A la lenguática Para que se pueda reclamar El premio ¿Listo don Luis? Don Juan Carlos Si él es Juan Carlos Ah que pena Don Juan Carlos Carlos Hernández Que pena Si le está diciendo Listo don Juan Carlos Entonces felicitaciones Y mañana nos comunicaremos De nuevo con usted Muy amable Muchas gracias Gracias a usted Feliz día Entonces ya saben Así de fácil y sencillo Se ganan a apostar Actualicen sus datos Con todas nuestras transacciones Para que no pierdan Esta oportunidad Muchas gracias Hasta luego